Música Arrancamos a partir del miércoles 11 de marzo hasta el domingo 15 de marzo Un evento muy bueno, este año muy especial porque son las finales de lo que es Freno de Oro y lo que es todo lo que es Caballo y Criollo y este año le anexaron la parte de la comisión de Caballo y Criollo una granja, un cierto granja para que la gente venga y visite lo que es el predio de la sociedad rural de Jesús María con el tema de los caballos criollos y la granja esta que hemos acompañado a la comisión de los caballos criollos que es parte de lo nuestro y es una obligación que tenemos que tener abierto del miércoles a domingo lo que es el desayuno, el almuerzo y la merienda, la parte de lo que es los eventos de los caballos criollos tenemos una carta abierta para esos días que es muy bueno y todo menú acorde a la zona y al evento de los caballos criollos todos los lunes estamos de muy tempranito armando todo lo que es el desayuno y el almuerzo atendiendo a toda la gente de Consignaciones Córdoba tenemos el salón, está para hacer todo lo que es eventos sociales, cumpleaños, casamientos, agasajos especiales y bueno estamos para el salón es muy acorde y un lugar muy especial para esto para los cumpleaños de 15, casamientos, así que a la gente, a los clientes de la zona que todavía no tienen decidido a un salón o decidido a algún servicio bueno lo esperamos para compartir y ofrecerles todo lo que es la parte gastronómica lo esperamos acá, estamos todos los lunes con la parte de, atendiendo la parte de Consignaciones estamos de muy tempranito de las 9 de la mañana hasta las 17, 18 horas y bueno en los teléfonos de contacto nuestro de lo que es la organización y el evento de Gustavo Galeto, el 03521-15400-347 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!